Pacientes oncológicos del Hospital Domingo Luciani en Caracas afirman que los tratamientos de radioterapia han sido interrumpidos en varias oportunidades por daños en la máquina, lo que genera un retraso en el proceso de cura y la propagación de las células cancerígenas. Durante los últimos seis meses ya se nos ha interrumpido el tratamiento a los que estamos por terminar tres veces. La primera porque faltaba un bombillo que refleja el campo de tratamiento. La segunda vez que fue un mes y medio porque el aire general del hospital se dañó y ahora está descalibrada la camilla. ¿Qué quiere decir eso? Sin camilla no nos pueden aplicar nuestro tratamiento de terapia diario. Pero las radios me dijeron que tenía que esperar seis meses porque no es culpa de ellos si tú que los aparatos están dañados. Porque si no está la quimio yo tengo cáncer y eso va subiendo cada día, tengo la mama muy inflamada, estoy botando sangre por la mama. Eso es bastante delicado. Ahora necesito radio y quimio y vengo hoy por una cita y me dicen que no hay, que tengo que esperar y que cuánto, no saben porque tienen más de 300 pacientes en espera. La quimio, la doctora me dijo que me va a mandar quimio pero que tengo que conseguirla fuera del país porque aquí en Venezuela lamentablemente no hay quimio. Entonces yo por ejemplo tengo miedo de otra recaída y con esto de que no hay radioterapia, ¿qué hago? ¿De dónde saco un millardo de bolívares? Que es el presupuesto que dieron hoy en el hospital donde nos están mandando, un diagnóstico que está cerca de San Bernardino. ¿Y de dónde vamos a sacar un millardo de bolívares para una terapia si no tenemos ni para comer? El diputado del Parlamento Nacional y médico oncólogo José Manuel Olivares denunció que la cifra de fallecidos por cáncer en Venezuela ha incrementado significativamente desde 2017 por la ausencia de tratamientos. No hay ninguna parte en Venezuela donde un paciente con cáncer puede ser atendido con tratamiento de radioterapia, con 85% de escasez de quimioterapia y con 100% de los servicios de radioterapia inoperativos hace que mueran pacientes. Hemos podido registrar lastimosamente la muerte de más de 2.000 pacientes porque no hubo quimioterapia o porque no hubo radioterapia. Desde el 13 de marzo cuando se dañó el equipo de radioterapia, los pacientes enviaron comunicaciones al ministro de salud Luis López alertando sobre la situación y tres meses después no han recibido respuestas. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.